La mañana de este jueves, las Comisiones Unidas de Economía y de Estudio Legislativo II del Senado de la República avalaron que Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama cumplían los requisitos de idoneidad para desempeñar el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y es que previamente, las y los integrantes de estos órganos legislativos desahogaron las comparecencias de ambos candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal. Ya un poco más tarde, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, tanto Rodrigo Alcázar como Giovanni Tapia fueron ratificados por el Pleno del Senado para desempeñar este cargo que le decíamos, es decir, comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Los presidentes de las Comisiones de Economía y Estudio Legislativo II fueron quienes presentaron el dictamen de idoneidad en ambos casos. Que ambos candidatos poseen herramientas valiosísimas, tanto de carácter técnico como de compromiso social. En sus respectivas exposiciones y respuestas, pudimos observar la comprensión que tienen sobre una institución tan importante, así como el conocimiento en materia de competencia económica. Ambos nombramientos cuentan con una vasta experiencia adquirida, como ya mencioné en la propia comisión. Conocen su misión, valores y objetivos, así como la relevancia del encargo para proteger los mercados. Y vea usted, senadoras y senadores de Morena y del Partido Acción Nacional respaldaron el dictamen. Y aunque el grupo plural también se pronunció a favor, hizo una observación, una observación aludiendo a la igualdad de género. Estamos buscando la paridad, estamos buscando la equidad. Este es el momento, es el momento de decir, presidente de la República, cuando nombre, cuando mande dos nombramientos equiparables, siempre que sea un hombre y una mujer. Pero el proceso que se generó antes de que llegaran sus propuestas de ratificación al Senado, tiene que ver con un examen de conocimientos y una revisión exhaustiva de su currículum. Por eso cuentan con las competencias y la experiencia para desempeñarse en el cargo. Gente con capacidad, gente que ha demostrado en los hechos tener el conocimiento y la experiencia para tener este cargo. Pedirles a ellos que siempre se apeguen a la legalidad, que nunca les gane el conflicto de interés. Creo que eso es lo deseable en este nombramiento. La ratificación a favor de Rodrigo Alcázar Silva, por un periodo que concluye el último día de febrero de 2028, se dio con una votación, ahí la ve usted, de 92 a favor, uno en contra y cero abstenciones. Giovanni Tapia Lezama fue ratificado en su oportunidad para un periodo de nueve años y sucedió con 89 votos a favor, uno en contra y una abstención. Inmediatamente después se procedió a la toma de protesta de estos dos nuevos comisionados por parte del presidente de la mesa directiva. Aquí el momento. Si así lo hicieres, que la nación se los reconozca y si no, que se los demande. Felicidades, señores comisionados. A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada. Acompañan los señores comisionados cuando...